Hola, quiero presentarles mi jardín. Me encantan los cactus y las suculentas. Me encantan los cactus y las sienten. Me encantan los cactus. Me encantan los cactus. miren que lindo este algunos le dicen pelos de gato esta es una suculenta conocida como la carnívora atrae muchos insectos de este da una flor preciosísima y aquí les presento mi terrario giratorio miren que lindo esta aquí tengo más cartas no se grita esta también es muy linda este es mi palito de esqueleto hermoso y aquí les presento mi palito de limón miren ahí ya tiene ya dos limoncitos precioso aquí abajo tengo más cactus miren y cactus navideño mi palito de limón esta pequeñito pero ya empezó a darnos frutos aquí tengo aquí tengo mi hierba buena ahorita la he podado me la como muy seguido aquí tengo un cactus navideño en color fucsia él echa su florcita en color fucsia ya tiene algunos botoncitos por ahí no sé si logran verlo esta pequeñito y mis angelitos miren aquí están mis angelitos con una pequeña mini colección de cactus miniaturas también tengo mi sábila esa plaquita del arca de noé la corona de cristo aquí más cactus una hortensia muy linda y aquí abajo mi cultivo de jengibre a la par también tengo otra hortensia y este cactus cactus grande lluvia de estrellas la flor de las once miren la lluvia de estrella bien linda también tengo ruda miren otra hortensia preciosa y aquí siguen los cactus estos están recién plantados tan pequeñitos aquí tengo de otros también tengo suculentas todo este cactus da flores anaranjada el cangrejito también muy bonito y aquí también tengo otros cactus este es un injerto y da una flor rosada bien linda también miren aquí tengo más más cactus más cactus y suculentas aquí tengo una suculenta que nosotros le decimos cangrejito ya tiene su florcita tengo más y estas bellezas que están aquí en miniatura de barro rosa de maguey cerebro como le dicen miren ya está floreando aquí tengo un terrario este que ya pronto va a florear y este que ya floreó ya tiene dos días de que la flor abrió hace dos días este cactus es especial él prácticamente difícil de conseguir está casi como en extinción podríamos decirlo y aquí tengo más tengo jade también un bello árbol miren que bonito en una maceta de cerámica más cactus otro jade y miren esta belleza miren nos dio esa bella flor ahora en la mañana él ya pronto va a dar su flor seguimos bajando por aquí aquí tenemos más cactus y suculentas miren qué bonito el cactus navideño que ya sus flores rojas preciosas está suculenta que tiene varios botones y varias varios botones y su florcita mi quexal miren tengo tres tres quexales y aquí por último otra rosa de maguey colores entre y un ¡Gracias!